Resumiendo películas para mi novia, destino final 4. Esta historia la comenzamos conociendo a Nick, que junto a sus amigos se van a ver las carreras en el autódromo. Ahí sucede un accidente que los mata a todos. Esta es la premonición, y Nick saca a sus amigos y comienza con la venganza de la muerte. Primero se muere nadie, justo fuera del autódromo, una llanta a la parte por la mitad. La muerte que sigue es Carter, que es arrastrado e incinerado en su camión por un gancho de su grúa. Después, Samantha, que una piedra es lanzada por una podadora, la atraviesa el ojo. La cuarta en morir es Andy, en su taller su cuerpo es rebanado por una reja, luego una muerte al estilo de mil maneras de morir. Hunt es succionado por el agujero de una alberca. Le sigue Jonathan, que está en el hospital y una bañera le cae encima. El buen George lo atropella a una ambulancia. En eso Nick tenía una premonición. En el cine había una gran explosión que mataba a los tres sobrevivientes finales, Janet, Lori y a él mismo. Nick llega y logra evitar esa explosión salvándose, y salvando a todos los demás. Pero... Ya al final estaban tomándose un cafecito muy contentos, y una serie de cosas pasan, y un camión choca contra la cafetería. Y todos se mueren. Y ya, así acabamos esto. Fin. ¡Gotta go fast! 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 ¡Gotta go fast!